Si me das tu amor yo seré feliz y también lo serás tu Piensa un poco en mi, no me hagas sufrir que sin ti yo moriré Oh no no, no me dejes así, tu tienes por dar Oh no no, que será de ti si no es realidad Ya no se que hacer, pienso mucho en ti, solo me falta tu amor Me quieres también, yo lo se muy bien, solo quieres que sufra yo Oh no no, que será de ti si no es realidad Oh no no, no me dejes así, tu tienes por dar Si me das tu amor yo seré feliz y también lo serás tu Piensa un poco en mi, no me hagas sufrir que sin ti yo moriré Oh no no, no me dejes así, tu tienes por dar Oh no no, que será de mí si no es realidad Oh no no, que será de mí si no es realidad